Este fue parte de la primera sesión del curso de defensa personal enfocado para mujeres que arrancó en San Isidro del General. Esta actividad está a cargo de la entrenadora de boxeo Paola Castro. Defensa personal para mujeres, los conocimientos que tenemos de boxeo y otras artes marciales los vamos a enfocar en lo que es defensa personal. Este va a ser el primer taller de varios que se van a estar haciendo en unión con la oficina de la mujer de la municipalidad y el comité cantonal de deportes. Realizar actividad física y al mismo tiempo prepararse para eventualidades son dos aspectos destacables. Queremos evitar en lo que se pueda, existen casos de violencia, no se puede negar, queremos que las mujeres estén preparadas para cualquier situación. Para más información sobre este taller se pueden acercar al gimnasio de boxeo ubicado en el Polideportivo de Pérez Celedón.